Bueno, Felipe, muchas gracias por honrarnos con tu presencia aquí en Madrid, primera vez en esta ciudad. Y seguro que hay muchas preguntas, vamos a ir levantando la mano, pero mientras tanto, para entrar en calor, Felipe, tú has hablado muchas veces de esa rebeldía, ¿no? Has hablado de esa rebeldía que te impulsaba a hacer estos desafíos, a hacer esta poesía, porque para ti es poesía, es un arte. Si lo ves como acto de rebeldía, ¿te rebelas contra qué cuando haces estos espectáculos? Bueno, primeramente, lo siento, pero yo voy a probar a hablar español mejor. Y cuando no puedo, yo voy a preguntar. So, por favor. Hablar despacio, ¿no? Sí, sí. Para mí, hablando de rebeldad, para mí, creación no se puede hacer sin rebeldad. Sin rebeldía. Mi último libro, yo he escrito diez libros, se intituló Creativity, the perfect crime. El creatividad, el crimen perfecto. Eso es. Eso, ¿y qué era la segunda parte de su pregunta? ¿Contra qué te rebelas? Ah, contra todo, contra la condición humana que estamos, to be glued. Estamos pegados. Ya, pegados al suelo. La lea de la, de la, de la, de la, de la gravidad. You know, con, me rebelo contra la, la, the rules. Las reglas. Las reglas de, de los padres, de la escuela, de la sociedad, de todo. Y eso empezó cuando yo fui cuatro o cinco años. Para alejarme de estas reglas, yo empecé a subir, you know, subir en el apartamento, las mesas, las cosas. Y después en naturaleza, los árboles, rocas. Las rocas. Las rocas. Y aquí estoy yo, you know, estoy, estoy contra, estoy oposito. Me opongo. Me opongo a las reglas normales, you know, a quedarse en el rebaño, you know. Y es una segunda natura para mí, you know. Eso es. Muchas gracias, Philip. Cuando queráis. Sí, aquí la segunda fila, luego la tercera. ¿Qué le ha gustado más de la película y qué le ha gustado menos? Ah. ¿Qué le ha gustado más de la película? Ok. ¿Gusta menos? Tengo una lista de 20 páginas aquí. No, la cosa que no me gusta, y es bien hablar primeramente de eso, no importan. Porque están pequeñas, pequeños detalles que puede ser solo yo en el mundo puede ver, you know. Cosa de, o hay dos cosas que no son pequeños detalles. Uno es que cuando yo fui sobre el cable, me... Tropiezo. Me tropiezo. Eso no puede ser, ¿no? Nunca va a tropezar en una actuación. Y la segunda, un poquito Hollywood, es la sangre, you know, de mi pie. I mean, you know, si yo fui en un... Pisé un clavo. Pisé un clavo antes, meses antes, pero no, no puede ser sangre por el cable, no es elegante. Pero la cosa que me gusta en esta película es el sentido que se ve por la pantalla de mi aventura, de mi personalidad, de la alma de las torres de Nueva York, de este siglo, you know, siglo antes, siglo pasado, 1974, es un siglo para mí. So, anyway, la mejor parte de esta película es la joya. La alegría. La alegría, you know, la felicidad. Porque yo estoy alguien que no puede vivir sin la joya. Alegría. La alegría de vivir, you know. Y eso se siente por la pantalla, you know, es muy importante. Es más o menos mi historia, un trozo de mi vida. Y cuando se dice una historia, cambia las cosas, cambia los personajes. Es normal, you know, en Hollywood, you know, hace esto por años. Pero no estaré aquí si no me gustaba la película. Adelante. No, no practica nada porque estoy un imbécil, pero yo hizo por mi vida, por 50 años de trabajo por Alhambra, yo he creado un focus, una concentración que es muy personal. Al empezar, cuando yo fui a 18 años, yo pensaba que concentrar es dejar el mundo entero alrededor. Y eso prueba de estar muy peligroso. Porque si me voy por el cable sin saber que el mundo existe, puede dejar mi vida. Después, yo mezclo el sentido del mundo y la concentración que nada existe, que es mi cable. Y ahora estoy orgulloso de decir que tengo una concentración que es mezcla, que mi corazón, mi cuerpo, mi alma son sobrescables y nada más. Y alrededor de este, yo puedo ver el otro lado de mi cabeza, yo puedo sentir, yo puedo oír, yo puedo oler. Todos los sentidos, todos mis sentidos son 10 veces más grandes. Y ese tipo de concentración, un poco abierto al mundo y un poco cierro al mundo, que para mí es el mejor para andar por el cable. El mejor equilibrio, ¿verdad? Sí. Me gustaría saber, volviendo a la película, si cuando se empezó el proyecto, se pusieron en contacto con usted para que diera sugerencias, Robert M.X. ¿Qué es sugerencias? Sugerencias, consultas, sugerencias. Oh, sí, sí, sí. Si usted dio ideas a la película o simplemente la vio después. Ok, nunca yo decía, yo puedo decir sí a un proyecto que no me invita como total colaborador artístico. En el cinema es muy difícil tener esto con el director, pero eso yo insisto en este al empezar. Y al empezar, cuando Bob M.X. me llamaba para interesarme a este proyecto, yo le decía, la única posibilidad de estar interesado para mí es total colaboración. Colaboración. Y shook my hand, era bien, y yo firma. Pero hacía casi diez años para preparar esta película. So, nueve años antes empezamos esta total colaboración con mí. Fue filmado sobre el cable en Los Ángeles y yo fui a estar, yo, él quería, a verme la caja en la pantalla, hablar a la gente y mi cuerpo, hacer todos los ejercicios con los, con los, con los, especialistas, you know, the, I do not say, special effects. Ah, con los de efectos especiales. Con los efectos especiales para ponerme a 18 años y 24. So, eso era, empezaba, era maravilloso, yo fui muy feliz, era mi película. Y después, cuando el tiempo se pasaba, unos años, los productores y el director cambian su punto de vista y decían, no, es mejor que no es Felipe en la pantalla que sea un joven actor, Joseph Gordon-Levitt. So, era bien para mí, pero a este momento, hace cuatro años más o menos, antes de hoy, yo fui muy lejos del proyecto y, you know, a veces me preguntan este y este. So, el final, ese no es mi película, es su película, pero está bien, me gusta, siento que se, bueno, la sensibilidad de la aventura esté en la pantalla, ya. Está ahí. ¿Cuál es la sensibilidad de que se ha pasado muchos años y que es muy difícil explicar con palabras una sensación, pero me gustaría saber si puede intentar explicar qué sintió cuando estaba en el cable entre las torres? Es muy difícil explicar, es por eso que escribo el libro, que se llamaba antes Alcanzar las nubes, ahora el desafío. So, dedicar un pasaje entero a respuestas a esta pregunta, que no es difícil para mí respuestas, porque yo vivo en esta aventura y necesito una media segunda y me vuelvo cuarenta años, cuarenta años antes, en este momento. Más o menos el principal sentido fue feliz, felicidad, elation. Éxtasis. Éxtasis, you know, felicidad de gran altura. Y también había terror o miedo en el frame, en el cuadro de mi actuación, pero no dentro de mí, porque si había miedo dentro de mí, yo no puse a hacer esos primeros pasos. Pero la felicidad se ve en la película, se ve en las fotografías, yo no tengo un sorriendo de oreja a oreja, you know. Gracias. Esta película, la película, en mi aventura, transcurre sobre las torres gemelas, que es un momento, y esto ahora es muy simbólico, es una película muy nostálgica, muy triste también, sobre lo que ha pasado, ¿no?, la decepción de las torres gemelas. Y me gustaría que mencionara qué pensó usted en el momento, en el 11 de septiembre del 2001, y también si está satisfecho con la melancolía que tiene la película. Bueno, la película no tiene nada que hacer con la destrucción de las torres, y por eso es un cuento de la felicidad de las torres y de este tiempo. Y el director, como yo lo hizo en el libro, no queremos mezclar, you know, la viva y la muerte. No sé, no veo tristeza o otros sentimientos de este lado en esta película, para mí es el contrario, es una película de joya. Alegría. De alegría. Y toda la gente conoce el otro lado de las torres, no hay que mostrarle en esta película. Está bien para mí, que no es... Y...